La ex ministra de Culturas, Vilma Lanoca, tiene orden de aprehensión. Su secretaria fue imputada y espera su audiencia tras hallarse bombas Molotov en dependencias del Ministerio de Culturas. Juan Lanchipa, fiscal general del Estado, indicó que solicitará a la Cancillería hacer conocer a las autoridades mexicanas la orden de aprehensión que pesa contra la ex ministra de Culturas, Vilma Lanoca, por el caso Bombas Molotov. De esta manera, lograr frenar el asilo que pretende la ex autoridad en México. Según la Fiscalía, Lanoca habría dado la orden de hacer las bombas caseras. Buscan que Lanoca responda por los hechos. Nosotros hemos emitido también una comunicación oficial a la Cancillería, haciéndoles conocer que dentro del proceso de investigación que se ha aperturado por la fabricación, se ha encontrado un depósito donde se ha encontrado bombas Molotov y otros explosivos. Se ha aperturado, se ha ampliado la investigación contra la ex ministra Lanoca. Y se ha puesto en conocimiento de la Cancillería que esta persona está siendo objeto de investigación y tiene un mandamiento de apremio para que la Cancillería ponga en conocimiento de la Embajada de México o las embajadas donde pueda solicitar aparentemente un asilo. En horas de la tarde se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares de la ex secretaria de Vilma Lanoca, investigada por los delitos de comercialización y almacenaje de gasolina, corrupción y fabricación ilícita. Sarina Guardia, fiscal de materia, informó que solicitarán la detención preventiva de la ex colaboradora de Lanoca. Además, se refirió a la situación legal de la ex ministra de Culturas y de su mandamiento de apremio. Por ahora tiene la orden de aprehensión, ¿no? Donde la encuentran la van a tener que aprender. Es decir, puede ser aprendida en el aeropuerto cuando esté en camión. Así es. La Fiscalía Departamental de La Paz continúa con las investigaciones del pasado 9 de noviembre, cuando la policía halló decenas de bombas Molotov en un garage. El predio es una dependencia del Ministerio de Culturas. Otros dos funcionarios se encuentran siendo buscados por la justicia.